Bienvenidos, bienvenidas, una emisión más de Conexionistas, una época en la que pues que estamos criticando mucho a la oposición de no tener candidatos. La sociedad civil pide candidatos y a la hora de que empiezan a surgir los espontáneos como que de repente decimos bueno y este candidato será. La cosa es que para no hacerles nada del cuento vamos a hablar, vamos a hablar de candidatos ciudadanos con adjetivos. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gusto en estar de nuevo con ustedes y como les avisamos ya previamente, hoy vamos a platicar con don Daniel Adame que ya nos había acompañado porque él desde su perspectiva no solamente como politólogo sino también como periodista y muy enterado de los de los procesos y de las agendas electorales de México. Vamos a conversar sobre este tema de la posibilidad de una candidatura ciudadana porque se ha puesto de moda porque hoy es como la moneda común en donde vemos como individuos que para mí entender tienen poco de ciudadanos que representan a políticos de las viejas generaciones que son cachorros beneficiados, hijos de políticos, ya ustedes conocen bien sus nombres, o que son figuras que de repente brincan y deciden levantar la mano porque ellos se consideran como los ciudadanos y parece ser que los ciudadanos no es hoy esta moneda de cambio para darle legitimidad a una disputa y darle cuerpo a una alianza para enfrentar al partido en el poder en México. Los queremos explorar contigo Daniel, gracias porque estás aquí con nosotros porque retomando este concepto de este libro que famoso que don Enrique Krause lanzara a finales de la década de los ochentos cuando él hablaba de como una democracia con adjetivos sin una democracia con adjetivos y él explicaba aquellos puntos que deberían o no deberían de caracterizar nuestra democracia partiendo de su reflexión creemos que vale la pena encontrar y hablar de una candidatura ciudadana con adjetivos porque nos parece Daniel y tú ahí nos dirás tu punto de vista, nos compartirás qué es lo que piensas, qué es lo que necesita tener esa candidatura para que efectivamente logre ser una oferta interesante o competitiva porque en Conexionistas creemos que cualquier improvisado pues por muy ciudadano que sea pues seguramente estará muy lejos de lograr no solamente ser competitivo sino tener digamos o armar un equipo o una coalición por lo pronto eficiente o eficaz. Gracias don Daniel entonces pues empecemos empecemos por esa primer pregunta ¿Cómo ves tú este tema de la candidatura ciudadana en el caso mexicano? ¿Qué posibilidades le ves? Gracias Edgar, bueno primero gracias a la oportunidad que ustedes me brindan aquí a Armando, un saludo también a su audiencia y creo que lo más relevante que podemos decir respecto de esta circunstancia en la que se supone nos han puesto eh la idea de que hay un quiebre del del régimen político y no es así en todo caso hay eh una idea que tiene el presidente de volver a instalar es un presidente que tienen más allá de la concentración tiene una personalización del poder por eso él quiere poner su idea de lo que implica el PRI pero no significa que sea el régimen del PRI como lo conocimos antes simplemente es la idea que él quiere instalar más o menos eh más o menos don Arnaldo Córdoba se refirió ese punto en un libro muy bueno pero él ha ido más más lejos del presidente actual y creo que de lado de la sociedad y de los partidos creo que hay la oportunidad de hacer un frente común juntos para que más allá de confrontarnos establezcamos no sólo una agenda una plataforma sino encontrar a mí me parece que la sociedad es el ejemplo más vivo más vigoroso de que la oposición está articulada organizada y conexa y que entonces por tanto lo que hay que hacer es un acuerdo con el paraguas de los partidos organizaron la coalición amplia y por allí bordar el camino y no confrontarnos con ellos sino en todo caso pongo el ejemplo del que hubo en Sudamérica en varias eh oportunidades por ejemplo en donde eh algún psicólogo social que que fue el creativo de alguna campaña de opositora dijo adopta en el tiempo del régimen por decirlo de Chávez adopta un chavista aquí también adopta un López Obradorista para que entonces vayamos convenciendo ciudadano por ciudadano los que están de uno y otro lado justo para que la economía la sociedad y la política nos ha afectado a todos entonces quiere decir que en realidad su base eh la base de apoyo del lópez Obradorismo es bastante reducida mucho menos que aquel eh quince o catorce millones que nos ha dicho el referendo que nos plantea desde la punto desde el punto de vista retórico eh la política así que hay mucho por andar respecto del convencimiento que tenemos que hacer entre ciudadanos creo que allí está la tarea más importante y debe surgir me parece ya lo eh avanzaremos ahora en otra en la en la de una manera más amplia pero creo que en pocas palabras debe surgir eh en noventa o ciento veinte los los que seamos mexicanos creo que sí hay entre esos ciento cincuenta de mexicanos que vivimos en México y en el extranjero habrá uno o dos mexicanos desde luego que existe que pueda tener ese prestigio social y y que por tanto reciba el respaldo social empresarial y el paraguas de los partidos para que represente una opción de cambio en el sentido no únicamente de cambio político sino de una agenda eh establecida previamente como eso sí nos dijo muy bien eh don Jesús Recerol es que cuando tú pones primero la la agenda y después el hombre las cosas salen bien yo comenzaría por allí quiero que bueno que que mencionas esto de la agenda porque y de y del apoyo porque entonces empezamos a ver como estas condiciones para esa candidatura que tiene que tener esos adjetivos y por lo que dices el primer adjetivo es tiene que haber una agenda tiene que haber una agenda y tiene un proyecto y ese proyecto va más allá de una serie de posturas sino es una agenda que se articula con una serie de relaciones con la ciudadanía y con digamos factores reales de poder como es el empresariado no para poder lograr no que esa agenda o esa propuesta se articula y es una propuesta que termina en política pública entonces ahí vemos dos condiciones ya por lo tanto eso nos empieza a alejar de esta posibilidad de que cualquiera levante la mano para decir pues yo no es un asunto nada más de ganas no es un asunto de me de megalomanía o de egocentrismo no o de liderazgo si lo queremos poner bonito sino más bien debe de haber esas dos características y aquí mencionas dos no muy importantes ahora hace ayer que platicábamos y reflexionamos juntos daniel con esto mencionaste lo que me pareció sumamente relevante cuando tú hablabas si tenemos un candidato ciudadano dentro de la política o fuera de la política y eso me pareció muy importante por todo lo que ha estado pasando en américa del sur mencionaste el caso de este controvertido y famoso hombre de derechas me parece que ese economista que le dicen el pelucas en argentina javier milley que empieza a sacudir el sistema que es un hombre que sale de la política lo mismo pasó con fujimori en el perú no lo mismo pasó con trump en eeuu que son candidatos fuera de la política ciudadanos y que terminan necesariamente y esta sería una tercera condición tiene que ser arropado por un partido político es imposible que sea en el caso mexicano una candidatura independiente sin partido entonces ahí en esa en esa conversación daniel cómo ves tú una candidatura fuera de la política en el espacio mexicano porque hoy lo que tenemos francamente no pues están los nombres ahí varios no y yo los estoy siguiendo en una plataforma que se llama las netas es una plataforma ciudadana que ya hablaremos de ella después porque se empiezan a registrar el ciudadano registra candidatos y ahí empezamos a ver la lista pero hay muchos nombres muy conocidos inclusive hay políticos que levantan la mano dicen yo quiero participar quiero ser candidato y tenemos reciclados como santiago krill como demetrio zodí como beatriz paredes que son digamos estos herederos de este sistema que francamente ya perdió un desencanto y que no veo yo que tenga cabida pero bueno dentro de la política fuera de la política daniel yo creo que puede ser comienzo por la categoría que tú pusiste ahorita con la palabra cualquiera porque algunos politólogos pensamos que así como hubo una edad antiguo una edad media unidad moderna estamos habitando la edad número cuatro de la historia del mundo que es la de los gobernantes donde llega cualquiera los gobiernos que algunos llamamos maruchan que nada más ponemos agua y se constituye allí el gobierno nuevo no importa que no tenga ideología ni plataforma ni idea política nada básicamente es lo que ahorita está habitando lo mencionaba respecto del cono sur allá allá vamos de regreso cada país desde luego la oportunidad del derecho a equivocarse de nueva cuenta cuando vemos el desencanto por la política y el el deterioro económico simplemente el caso solamente entre paréntesis argentina va a cerrar muy probablemente el año fiscal con el ciento cincuenta por ciento o sea no aprenden de su propia experiencia y volviendo a nuestro caso yo diría que tendría que ser un candidato que venga por fuera de la la charla que comentas por fuera de la de los partidos pero no por fuera de la política es decir un un candidato que evidentemente sea arropado por diversos sectores organizados articulados conexos y que a partir de ello de esa agenda también genera un una suerte de convencimiento con otras plataformas que están dentro y fuera del sistema de partidos porque tiene que ser una coalición lo suficientemente amplia que marca incluso la pauta no solamente para el gobierno es decir sino para el largo plazo cuando hablamos de esa palabra que le llaman transversal es precisamente para que trascienda a nuestro tiempo pero además me parece que debe cumplir con una categoría básica no que necesita méxico que es la la idea de que por lo menos desde mil novecientos sesenta y ocho para no irnos con remembranza la sociedad siempre ha resuelto los problemas que el mundo de la política no ha logrado gestionar entonces con lo cual eh ayer por ejemplo una conversación informal le decía un a un colega eh un colega periodista le decía mira este ejemplo que pusieron estas de jóvenes del campeonato mundial de las tres medallas de oro si tú lo trasladas que no tuvieron por cierto para la audiencia eh el respaldo oficial del gobierno al que tienen derecho legítimamente en términos de ley incluso le digo si tú lo eh transpolas al mundo de la política real en realidad este es un ejemplo muy evidente de que es la sociedad la que sí está organizada y articulada ve lo le dije la trayectoria una eh un grupo de personas concretas van con un pedazo de esa sociedad que le llamamos en la élite económica un pedazo empresarial de la élite económica asistencia financiera le piden lo gestionan lo han logrado y devuelven el recíprocamente ese ese proyecto para el país no para el gobierno ni siquiera para ella misma porque una competencia de esas características trasciende con mucho a un gobierno a un estado es para el largo plazo algo así debe suceder me parece con las plataformas electorales en donde una coalición amplia el caso por ejemplo alemán es muy es un muy buen indicador de lograr acuerdos concretos bismarck lo puso muy claro el pragmatismo es lo que debe privar siempre que se ponga por encima yo creo tres conceptos básicos de nuestra convivencia que son que haya política que haya administración y que haya por tanto desarrollo claro eh que a mí lo que me preocupa es el tema de la cantidad de gente que está brincando al ruedo tienes a una Lili Tellez tienes a este a de la Madrid eh estábamos platicando ahorita de Fernández Noroña incluso ya ves que ya se sintió este des despojado de su derecho y ayer antier cuando fue que el hijo de Junior de Texas no si este el hijo de Pedro Ferriz pues también ya se destapó y él dijo que va a ser presidente y que va a apoyar a no sé quién no sé cuánto es decir pues ahora eh si antes carecíamos ahorita que va a parecer que nos están sobrando pero la gran pregunta es eh no 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 es tanto quién va a ser o quién no va a ser la pregunta yo creo que va sobre el tema de quién va a dar el manazo en el escritorio porque aquí no no va a ser hay todos vamos queremos que sea fulano no todo el mundo va a decir yo quién va a dar el manazo en el escritorio va a decir momento jóvenes nos ponemos de acuerdo como tú dices tenemos que ser pragmáticos como tú dices y lo mejor es esta opción quién va a ponerse esa esa mano en el escritorio quién va a poner esa última palabra esa es una muy buena pregunta Armando y yo creo que reitero si lo ponemos no de una manera retórica por cierto porque hay que recordar tú lo planteas muy bien pero creo que vale recordar que el el obstáculo a vencer entre nosotros son justamente no ver a los partidos como nuestros adversarios a los partidos me refiero a todos todos simplemente hace minutos antes de conversar nosotros acaba de establecer el partido verde que se supone hasta donde vamos formalmente aún es miembro de esa coalición gobernante y ya dijo que su aspiración va a ser tener al a su dirigente moral vamos a llamar así a este señor Velasco como su candidato presidencial o sea es el primer paso de que ellos van a tener su agenda propia y que la coalición gobernante se va a desmembrar esto ocurre en los regímenes punto número uno en las dos partes que yo diría esta respuesta Armando esto ocurre cuando hay regímenes políticos que a diferencia del régimen del PRI por eso dije al comienzo que no es el régimen del PRI lo que está de vuelta es la idea López Obradorista que él tiene del PRI ¿Por qué? Porque por lo menos en el siglo pasado fue tan si no exitosa por lo menos fue duradera porque dependió de una estructura de un aparato público ahorita depende de una única persona que es el modelo que nos planteó hace mucho tiempo el señor italiano panebianco cuando dijo eso se llama modelo de partido carismático donde una persona domina sobre la coalición sobre su partido sobre las decisiones sobre la forma del gobierno sobre la forma del estado sobre todo el espacio público y yo diría que la segunda parte lo tenemos que decidir Armando entre todos de quién va a surgir la iniciativa allí yo creo que tiene la palabra por ejemplo para ponerlo en categoría si la élite política no lo asume hay en ese muy buen libro de de robert mil la élite del poder nos da por ejemplo otros tres pedazos de la sociedad que lo haga la élite económica que lo haga la élite cultural la élite militar ya no porque sea ya está digamos en sobre sobredimensionada en el espacio del mundo de la política pero tenemos por lo menos esas dos oportunidades que o el mundo de la un pedazo por lo menos del élite cultural o de la élite económica de allí surja hay evidencias yo pongo el caso empírico hablando de ejemplificaciones por ejemplo yo pongo el caso de el Vargas Llosa de los 90 es lo que necesitamos buscar o sea una persona que concite porque hay que recordar que nuestros países no se vota por el voto no es por convicción que ojalá algún día sea muy rápido voto por convicción significa votar por una idea por un argumento y el voto retórico que es el que hacemos más o menos 198 países en el mundo es el voto retórico que es emoción sentimiento y pasión bueno esa emoción la levantó el señor Vargas Llosa a pesar de que era se suponía que no iba a confitar esa emoción porque venía digamos de ese pedazo de la élite cultural y sin embargo un artista convertido al mundo de la política dijo fue una gran campaña en sus propias evidencias él lo ha hecho público en entrevistas diversas y donde dice bueno por lo menos tuve la fortuna de perder las elecciones porque era un mundo tan real el de la política activa organizada conexa que es un mundo lleno de compromisos bueno algo semejante necesitamos para ilustrar por ejemplo tenemos que ponerle una persona allí a la Vargas Llosa de los 90 yo digo pero muy arropado no solamente por el paraguas del sistema de partidos que debe estar sí o sí y además debemos arroparlo con esa agenda con esa la agenda se llama plataforma electoral no es que no es que estemos eh digamos orillándolo a que tenga una ideología no pero que tenga un programa una línea política seguir común eh todo es común así como el concepto griego la unidad común eso es la comunidad un programa una línea política y si se puede nos ponemos de acuerdo en parámetros básicos de eso que llaman la ideología es decir y también al mismo tiempo trabajar con la base no solamente eh de clase media López Obradorista que también la hay todavía a pesar de todo sino sobre todo de segmentos muy paupérrimos de López Obradorismo que lo creamos o no ya están eh muy a disgusto con la propia élite política que él representa porque él se ha rogado y lo estamos viendo el no solamente el derecho sino el privilegio de poner a todas las candidaturas me estoy quizá eh haciendo un escenario mucho más de largo plazo pero vale decirlo muy en breve lo vamos a ver todo este año cuando hace pocos días el tribunal electoral del poder judicial de la federación superior le dio un año más de vigencia al señor delegado también lo hizo por cierto con el del pero no es el punto y con lo cual el el presidente va a elegir a todos los candidatos va a comenzar ya ya tiene prisa entonces tiene que comenzar ahora en verano con el presidencial y luego de allí va bajando las a las gobernaciones a las gubernaturas que llamamos en México y todas las regiones ahí me quiero detener un ahí me quiero detener un poco Daniel porque al escucharte y si empezamos a hacer esta lista de de la candidatura ciudadana con adjetivos un elemento más es que provenga de la élite y eso a mí me genera eh eh un choque no este empezando primero emocional porque entonces esto quiere decir que eh eh los mexicanos no somos capaces no de construir ese andamiaje como sociedad que haga que eh una persona que no venga de la élite porque si no vamos a construir no estamos apostando a un gobierno oligárquico no eh y entonces o si no es si es cultural pero tiene que ser de élite y entiendo la parte práctica la parte pragmática porque una para mí debajo de la élite es que tenga la capacidad hoy que ya venga como diría el buen eh Bordeaux con un capital social ya construido es decir con una red de vínculos lo suficientemente sólida para tener la capacidad de articular un gobierno por eso no es la única razón por la cual me explico yo este sello distintivo de élite ahora me enfrento con un problema eh Daniel y me gustaría conversar esto contigo y el problema es que la forma de hacer política a la mexicana quitando colores quitando sabores quitando ideologías tonos de piel eh marca de zapatos de traje la política la mexicana no sabe hacer otra cosa porque no la sabe hacer que no sea reconstruir y reciclar la democracia de cuates no lo sabe hacer entonces si tuvimos un PRI después tuvimos un PAN y ahora tenemos esto que se llama cuarta transformación lo que vemos en los hechos es que el denominador común en la distribución del poder el denominador común en las prácticas y en las formas no es que siempre va a estar este ingrediente de el que tiene el poder no la manera en que el mexicano entiende el poder es yo voy a tener el derecho y me abrogo el derecho de nombrar a quien yo quiera de nombrar a mis eh eh a mis eh incondicionales si estos son capaces si estos son más orientados digamos a las habilidades técnicas como pudiera haberlo hecho la tecnocracia o si estos son solamente leales y no me importa que no tengan capacidades como al parecer lo está haciendo el presidente el observador es el mismo ingrediente y lo único que vamos a tener entonces es una sustitución de nombres porque en los hechos la política a la mexicana no se va a modificar yo le apostaría a que una condición de esta construcción ciudadana tenga eso que la intervención de la ciudadanía logre hacer ese balance para decir a ver no no te vas a a limitar a decir o a nombrar quien tú quieras sino la ciudadana tiene que tener canal para hacerlo por eso me me interesa mucho este ejercicio de las netas porque abre una convocatoria para todos no sé que está hoy secuestrada por los partidos y termino con esto eh uno de los que más candidatos de los precandidatos o aspirantes vamos a decir que más se ha movido en redes y que lleva más tiempo lo ha hecho de manera más consistente hay que decirlo es enrique de la madrid y enrique de la madrid en una entrevista que tuvo reciente con me parece que lópez d'origa lópez le decía pues sí vamos a tener que ser parte de coalición y y contesto con él contigo esto armando para la pregunta que tú hacías porque me acuerdo que lópez d'origa le decía oye pero entonces esto quiere decir que tu candidatura va a ser pactada por gente como marco cortés y como alito o sea a ese nivel de desesperación estamos parece ser que sí y vuelvo a lo mismo que hacer daniel para que esta candidatura contenga y modifique esa forma de hacer política a la mexicana no de que hay una contención real porque si no pues entonces vamos a estar simulando entonces lo ciudadano va a ser solamente un membrete no porque evidentemente si vemos no los perfiles de estos candidatos en los hechos poco importa la similitud que haya con los temas con el discurso e importa más cuáles son las relaciones que pones en la mesa quién te está apoyando y dónde están tus complicidades y ahí es donde como se dice vulgarmente no para mi gusto revienta el hilo en la política mexicana como lo ves no es verdad esto que tú dices poner a un personaje comienzo por allí número uno si se podría o sea de hecho si se puede poner alguien que venga digamos de un segmento social no solamente representativo sino lo que llamamos en la carne viva de la sociedad si se puede siguiendo con el ejemplo el que ensayábamos un instante de Vargas Llosa a él le gana en realidad ese representante que viene precisamente de la sociedad él contó una anécdota de por qué le parece entre muchísimas razones dice es que una vez en un taxista me contó en el caso mismo peruano de cambio noventa que justo cuando lo llevaba del de un lugar al aeropuerto y le dijo por quién votarías por el chino y quién es ese yo conozco al señor Vargas Llosa que se supone que es el opositor no tampoco lo conoce no no lo ubico al señor Vargas Llosa pero al que sí sé que votaría y voy a votar por el chino es porque es al único que no conozco es decir si se puede poner alguien de la carne viva de la sociedad y los la política y sus tiempos se podrían articular y organizar claro que sí el problema yo lo veo llegar de en el en el sentido más ni siquiera retórico sino como parte de nuestra evolución histórica allí lo puso muy bien en un libro maravilloso don Pablo González Casanova dijo a México no lo en la en la democracia en México que es el libro de los libros en el tema me parece entre otros porque dice bueno a México no le dio tiempo de hacer otra cosa que el PRI o sea del siglo veinte para acá esa es nuestra cultura política ya le pongamos el presidente A o B o C el propio presidente actual proviene de una élite él tiene un ropaje social según él su personalismo pero en realidad toda la burocracia política en la que él se formó y vamos incluso más allá proviene de los segmentos más retóricos del sistema político mexicano contemporáneo así que en realidad tenemos alternativas no es que sean acotadas sino dadas por nuestra propia evolución esa es la la política real que tiene nuestro país no es que no la podamos deshacer si la podemos deshacer pero si nos tomó pensemos en largo plazo nos tomó por lo menos de del carismo para acá avanzar otro trecho más o menos semejante va a ser en que logremos esa conversión que que plantea de tener por ejemplo en la carne viva social a un representante que sí se ha designado por ejemplo candidato presidencial y de aquí para abajo que hay muchos ejemplos no pero me parece que han sido más voluntaristas no provienen en todo caso hay que hacernos cargo de nuestra historia y eso es lo que cuando comenzabas tú muy bien con la democracia sin adjetivos yo creo que esta serie de requisitos de la democracia constitucional harían una serie de yo digo candados para que evitemos por lo menos en el corto plazo de aquí al en la siguiente administración que llegue otra vez lo que llamamos un candidato cualquiera exacto oye rápidamente ya para cerrar yo lo que veo aquí y lo hemos platicado en otros espacios es que vamos a necesitar tú mismo dijiste vamos a necesitar el paraguas de los partidos políticos porque porque ellos tienen el registro para ir como independientes prácticamente imposible entonces pues vamos a necesitar el los colores y los registros de PAN PRI PRD lo que queda del PRD etcétera no estarán las estructuras territoriales exactamente están dispuestos los partidos a abrir esta esta puerta abrir este acceso de abrir esta carretera para que pase un ciudadano independiente que a lo mejor ni siquiera ellos se imaginan pues por lo pronto ahorita no saben quién es pero a lo mejor no no va a tener ni nada que ver con ideologías con colores etcétera etcétera vamos a ver eso en méxico yo creo que ese es el gran punto armando de la discusión y qué bueno que todavía no tengan una agenda en concreto desde el punto de vista más pragmático justo porque eso es lo que necesitamos ser una reconversión un un diálogo efectivo con ellos me refiero con los partidos porque es un asunto eh incluso lo comentábamos ayer es un asunto de sobrevivencia armando es decir a que impacta al todo el sistema de partidos completitos al de uno y otro lado y quiere decir de una manera práctica por eso puse el ejemplo al comienzo de la del auxilio que nos puede dar por ejemplo entre otras disciplinas la psicología social adopta así como un lópez obradorista también adopta a un dirigente partidista para que la tarea sea de disuasión permanente de todos los días cada quien en su frente de de acción lo podemos hacer en donde nos encontremos porque el asunto de sobrevivencia ante el desmantelamiento que ha propiciado esta administración es tal de tal magnitud que necesitamos rearmar ese aparato público que le ha dado sustento a nuestra democracia constitucional que me parece que es es la base que ha defendido por cierto la izquierda no se olvide que por lo menos desde los años setenta para acá para no ir tan lejos no desde el punto de vista retórico sino de la realidad son los que han defendido de una manera notable el énfasis que tiene para hacer efectiva la democracia constitucional por ejemplo la división de poderes o sea en todas palabras necesitamos irnos convenciendo los unos con los otros y yo ponía el otro ejemplo para cerrar armando yo diría que si nosotros hacemos nuestra tarea también de convencimiento yo no creo por ejemplo que la base no me parece creíble que la base que nos dijo ese ejercicio de los quince millones de votos que tiene todavía el opositorismo los los sostenga yo creo que es incluso menor si tomamos en cuenta que es latente el descontento de muchos pedazos de lo que llaman la base social más paupérrimas allí por lo menos si tú le quitas cuatro o cinco puntos ya te tienes a diez de por ciento falta todavía el desmembramiento de notable que existirá cuando se designe candidato presidencial porque allí vas a tener tú por lo menos dos o tres candidatos de todo eso que llaman el lópez a cada uno vamos a ver de qué tamaño queda el oficialismo simplemente hoy pusimos una nota mediática cuando vimos el anuncio más reciente de un miembro formal y activo de su propia coalición de poner él está poniendo un parámetro político de establecer una agenda propia personalista para su grupo que por cierto si lo vemos a la luz de la política real ustedes lo saben en su audiencia que el más efectivo de todos los miembros de esta coalición gobernante ha sido el partido verde el que más beneficios concretos ha obtenido el mundo la de la política del sistema de partidos y del sistema electoral son ellos así que no los subestimemos por tanto hay que hacer una tarea con todos ellos se trata de un pragmatismo que aliente a levantar al país en tres conceptos básicos para no extenderme que es la economía la sociedad y la política alguien dirá oye pues es el todo todo pues sí porque el estado ha pretendido una sola persona a rogarse ese derecho como yo no recordaba tú edgar en nuestra charla de yo soy el yo creo que Daniel tenemos tema para rato para poder seguir y a la luz de la identificación o de haber identificado algunos elementos no algunos de estos adjetivos de la candidatura podemos tener y nos gustaría tener más conversaciones contigo en el particular para irle dando seguimiento para revisar corcholatas taparroscas este y todo lo que siga porque me parece que vale la pena no por lo pronto hacerlo transparente y comentarlo yo creo que una de las peores cosas que trae consigo este asunto de la personalísima manera de gobernar es que las cosas están tan mal que ahora sí cualquiera no cree que puede ser candidato y me parece que no no es cualquiera hay una serie de requisitos que por lo pronto hay que cumplir pero bueno vamos a estar revisando esto contigo si te parece bien para construir digamos una conversación futura que nos permita darle seguimiento porque tengan la certeza que en los tiempos que están por venir vamos a tener a los amigos de los candidatos haciendo sus esfuerzos moviendo sus redes apoyándose esto se va a saturar y entonces vale la pena ante esa sobre oferta de información que vamos a tener poner las cosas en calma analizarla juntos y obtener tus reflexiones mi querido daniel muchas gracias por haber estado con nosotros no te agradezco edgar a ti armando la oportunidad de conversación y un saludo afectuoso para su audiencia gracias muchas gracias daniel rápidamente tus redes sociales donde podemos seguir donde podemos encontrar donde podemos saber de tu diario andar muchas gracias estoy en como daniel adame osorio con ese nombre estoy en facebook en instagram y en arroba daniel de a o uno en twitter magnífico muchas gracias daniel y nosotros nosotros somos conexionistas mx en facebook y en twitter nos encuentran en youtube como conexionistas méxico no se olviden suscribirse a nuestro canal no se olviden aprovechen este momento para poner el pulgar hacia arriba en aquí abajito donde se califica el vídeo y nos hacen un favor propagando lo más conexionistas en lo encuentran en spotify en pueden escuchar todos y cada uno de nuestros programas de forma de puro audio en formato de audio la música la música es de alejandro sabor y tal lo podemos encontrar en youtube y el diseño de conexionistas es diseño de sofía reinoso ya la encontramos en twitter y en facebook muchas gracias nosotros somos conexionistas